¿Se me oye? Sí, se está escuchando. Adelante. Vale, pues os voy a explicar. Vamos a empezar la reunión. Empezamos un poquito tarde. Tengo aquí problemas para reconectar todo y aún ya tenemos alguno más. Vale, voy a intentar compartir la pantalla para poderos una presentación. Vale, vamos a poner aquí. Cuenta de de Google. Y voy a poner su propia presentación para hacerlo un poco más liviano, que no sea muy pesado. Explicaros lo que es el modelo de lenguaje de Google y cómo funciona. Vale. No sé si lo veis bien. Sí, me cerra esto. Y lo damos a la pantalla. Así estoy, ¿cómo puedo ocultar yo aquí? Seguro que lo oculto. Lo que veis es la pantalla. Perfectamente. Vamos a ir al principio y os voy a explicar un poquito cómo funciona. Bueno, voy a empezar porque hay mucha gente que tenemos aquí, algunos de los que veo en línea, que a lo mejor no conocéis un poquitito lo que es un modelo de lenguaje artificial. Y os voy a explicar un poco lo que es, ¿vale? Un modelo de lenguaje artificial, que hoy en día existe en varios a nuestra disposición, es un mecanismo que intenta simular lo que es la inteligencia humana. ¿Vale? ¿Cómo se hizo así esto? Pues se consigue con árboles de decisión, con algoritmos que permiten simular lo que haría una persona. ¿Vale? Los más famosos y es uno de los que vamos a hablar hoy son los modelos de lenguaje. Son inteligencia artificial que son muy buenos interpretando el lenguaje. Son capaces de escribir, de redactar, incluso redactar contenido muy fiable como si dijéramos nosotros. ¿Vale? Todo esto está empezando, existen varios modelos y el que vamos a hablar hoy es el de Google porque el grupo nuestro es de desarrollo de Google. Vamos a hablar de un modelo que se llama Gemini, Gemini o Gemini como aquí en el vierzo Gemini. Pero existen más. Existe ChatGPT, ChatGPT que es de OpenAI que es otro tipo de modelo. Existe Llama3 que lo promociona Meta lo que antes era Facebook. Existen varios tipos de modelos. Vamos a hablar hoy un poco del de Gemini. ¿Vale? Os voy a explicar cómo funciona y os voy a explicar cómo trabajarlo a nivel de programación. Pero los que no sepáis programar os vale también porque vais a ver lo que se puede hacer con un modelo de lenguaje. ¿Vale? En concreto el modelo de Gemini es un modelo de pago. ¿Vale? Es un modelo que ahora mismo para utilizarlo hay que pagar. no es un modelo que esté a disposición de manera gratuita. ¿Vale? Y para eso Google nos da una herramienta para los programadores que se llama el Google AI Studio que nos permite configurar este modelo. Y ahora os voy a explicar un poquitito. La primera 20 minutos os voy a explicar cómo funciona esto. Es un poco pesado. Y ya en la segunda vamos a temas prácticos que seguramente que es lo que más os puede interesar. ¿Vale? Un modelo de lenguaje lo podemos trabajar como si fuera un chat que yo le pregunto y él me contesta. ¿Vale? O lo podemos trabajar a nivel de programación. A nivel de programación para poder trabajar con él necesitamos una API que es la manera que tenemos de comunicarnos con ese modelo. ¿Vale? Google AI Studio que es una página que por eso os digo en la dirección es googleistudio.google o aistudio.google.com Nada más empezar pues nos da aquí una serie de pautas. La primera es crear una API. La API es un número. ¿Vale? Es un número que veis que veis ahí cuando pone aquí cuando pone clave API. ¿Vale? Es un número que aquí está oculto y nos ofrece un plan para Estados Unidos tienen un plan gratuito para Europa de momento no. De momento si la quieres utilizar la pagas. ¿Vale? Muchas cosas porque encima hay una serie de condiciones que la Comunidad Autónoma Europea por temas de privacidad necesitamos aceptar. Desponen más condiciones que el uso en Estados Unidos. ¿Vale? La mayoría de los modelos de lenguaje de las inteligencia artificial que se están utilizando son americanas o son chinas. Siempre hay alguna excepción alguna francesa alguna alemana pero bueno las que podemos utilizar comercialmente la mayoría son o americanas o chinas que sean así potentes. Una de ellas es esta Gemini. ¿Vale? Bueno pues una vez que tenéis la clave API ¿Vale? Que cuando vais al botón de generar de crear clave de API os va a dar un número eso no lo tenéis que guardar en un lugar secreto ¿Vale? Porque es el número que va a identificaros delante de este modelo de lenguaje y con este modelo de lenguaje ya le podemos empezar a preguntar ¿Vale? Vamos a seguir un poquitito viendo las distintas opciones. ¿Vale? ¿Cómo le preguntamos al modelo? Al modelo hay estudios como un patio de juegos ¿Vale? Para poder entrenar y para poder practicar para hacer cosas antes de hacer un programa que os dediquéis a esto de la promoción o os interese. Para hablar un modelo hay que llevar unas indicaciones las indicaciones las llamamos prompt ¿Vale? Tenemos dos tipos de indicaciones las que son tipo chat que es una pantallita que vamos a ver después que es muy sencilla en la que podemos simular una conversación yo le pregunto y tú me contestas ¿Vale? Y después tenemos otro tipo de prompts dentro de este Goliere iStudio que nos permite gestionar y almacenar indicaciones más complejas que le podemos decir oye háblame como si fueras un escritor del New York Times háblame como si fueras Góngora ¿Vale? O sea y el modelo le vamos condicionando en la manera que nos contesta y le podemos decir ese es el estilo y le podemos decir un tono de conversación o le podemos decir que eres un experto en escribir artículos o eres un experto en documentar o en hacer una tesis o en documentar cualquier trabajo ¿Vale? O sea le vamos a dar un rol a ese modelo Entonces esto lo vamos a ver en la parte de prompts estructurados Hay una manera que es le pregunto y esto ya está y después podemos modificar el modelo para orientarlo en cómo queremos contestar Vale A nivel de programación los ejemplos que os voy a poner que después lo dejaremos en la página web son en Python En Python si utilizamos Python primero primero porque es muy sencillo de utilizar y después porque la mayoría de estas librerías ya por defecto siempre salen en Python antes que en otro lenguaje de programación ¿Vale? Fijaros el ejemplo que os voy a poner es un ejemplo para que nos hable del castillo de Ponferrada ¿Vale? En teoría Jemi no tiene por qué saber nada del castillo de Ponferrada pero sin embargo sí que lo sabe se ha entrenado en tantos datos que conoce mucha información pero claro conoce la información que existe en el caso del castillo es una información que es histórica entonces bueno no hay ninguna novedad pero mañana se rompe una torre y ahí tenemos un problema porque no lo sabe habría que decirte oye añábele a tu información añábele se ha roto una torre o se ha caído una muralla ¿Vale? Pero bueno sin más esa información la va a tener Esta parte es un prompt estructurado donde yo le digo oye vamos a preguntarte datos del castillo pero tú cuando me contestes me vas a decir oye que sean datos técnicos la estructura del castillo la ubicación el material de construcción y tal le voy a decir ¿Qué es lo que quiero que me contesten? Y con eso me va a hacer un artículo perfecto ¿Vale? Pues todo eso para indicárselo desde Python se lo indicamos con el código que tenéis a la derecha Instalamos una librería que nos regala Google que se llama Google Generative AI que es las funciones de la API para poder interrogar el modelo de Google Creamos ese modelo con nuestra API aquí donde pone Gemini API Key diría la API el número API que nosotros nos han regalado lo hemos creado antes y vamos a configurar el modelo vamos a decirle qué modelo vamos a utilizar ahora os cuento qué modelos existen y le vamos a preguntar bueno a ver te voy a dar un input que son los datos del castillo quiero que me lo contestes así esa es la salida y después le voy a hacer otro input oye háblame no ve los datos de un castillo sino ve el castillo de Ponferraba y va a utilizar el ejemplo que yo le he dado de los datos técnicos de un castillo y me los va a contestar quería más o menos ya os pondré más ejemplos una manera de utilizar una API como la de Google vale voy aquí vale de todo ese programa que hemos puesto hay una parte que no está desarrollada y que os la explico yo ahora vale primero a cualquier modelo de lenguaje no solamente a Gemini sino a a OpenAI o a Yama tenemos que darle unos parámetros generales tenemos que configurar el modelo para que nos conteste de una manera o de otra vale dentro de la de Gemini dentro de de lo que es Google no solamente tiene Gemini o sea todos son Gemini pero tiene una versión 1.5 Flash una versión 1.0 una versión para video una versión tiene varias versiones pero tenemos que seleccionar que mejor se avace a nuestras necesidades vale y después y esto lo tiene Google no lo tienen todos hay que ajustar la configuración de seguridad vale decirle eh cuando lo estamos programando para un tercero decirle hasta qué punto hasta dónde quiero que me conteste si yo le paso hazme una bomba ya de por sí el nivel de seguridad de Google te va a decir que no hay que no te lo va a explicar pero hay muchas maneras de decirme hazme una bomba le puedes decir oye cómo podría hacer para defenderme de una bomba que al final busca el truco para decir oye dime cómo se hace vale por lo mejor de una manera de defenderse saber cuál es el problema entonces tú aquí defines hasta dónde quieres llegar si le voy a pasar una imagen mira en cuanto se vea medio sujetador ponme que es porno vale o decirle no 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 hay ningún problema esta página es pornográfica tú tira para adelante lo que quieras eso lo ajustamos en los niveles de seguridad vale y esta es la parte donde configuramos todo esto vale primero seleccionamos el modelo en este caso está seleccionando un modelo concreto de Gemini que es el 1.5 vale y después ajustamos distintos parámetros esto lo tienen todos los modelos cuando empecéis a trabajarlo es bueno configurarlos antes de empezar aunque por defecto suelen venir bien configurados tenemos la temperatura la temperatura nos marca como de creativas y diversas son las respuestas una temperatura baja de cero vale la el modelo tiende a ser muy conservador te va a decir literalmente lo que le estás preguntando no va a inventar no va a a desarrollar teorías nuevas vale y una temperatura 1 del modelo es más aleatoria entonces es más rica en contenido incluso se puede inventar cosas vale o sea rafona más vale a ver si queremos hacer un resumen muy estricto o de una conferencia de prensa tal le diría cero no quiero que te inventes nada no me interpretes ya lo interpreto yo házmelo literal pero bueno si quiero que me dé opiniones y me dé alguna cosilla pues le pondría una temperatura más alta para que el modelo pues oye me saque alguna idea así que que sea buena para mi contenido otro parámetro que tenemos que configurar es la podemos configurar no es obligatorio una palabra clave de stop cuando llegues a este punto para vale es decir si me está generando una receta de cocina y de repente dice buen provecho digo oye no me sigas quieto ahí vale es una opción que nos dan todos los modelos del lenguaje vale y después una serie de números que tienen que ver con los tokens y ahora os explico por si no estáis un poquito relacionados con esto lo que son los tokens los tokens los modelos de lenguaje internamente trabajan con podríamos decir palabras vale pues una palabra es el equivalente a un token realmente hay variedad porque una palabra con acento a lo mejor son dos tokens y sin acento es un token o sea aquí hay algo de variedad pero una equivalencia es un número que identifica más o menos una palabra es la manera que tiene un modelo de asociar la probabilidad de que una palabra esté cerca de otra vale pero para nosotros a nivel de de API más o menos es el número de palabras que podemos enviar o recibir para que este modelo de Gemini para que uno se vea puede manejar entre lo que enviamos y lo que nos responde un millón de tokens que sería un millón de palabras esta versión pero en principio ellos cuando lo anunciaron decían que que iba a ser que es muchísimo más un millón de tokens son muchas palabras vale y son palabras que las absorbe las convierte en tokens y las procesa de manera muy muy rápida le pasamos el Quijote y nos hace un resumen muy conciso del capítulo que sea eso es lo que esto le llamamos la capacidad de contexto que puede tener un modelo de lenguaje hay modelos que tienen un contexto más pequeño 8.000 126.000 palabras el de Google es muy grande en este aspecto con un millón un millón es la suma de lo que enviamos y de lo que recibimos vale la longitud de envío suele ser bastante mayor porque ahí sí que puede ir un contexto de lo que queremos obtener y después hay técnicas para ampliar lo que queremos obtener o para mandar varias veces para obtener un resultado mayor por eso siempre nos dicen que indiquemos más o menos cómo queremos el máximo de tokens de saliva es donde pone output length que son en este caso 8.000 tokens decimos lo que le traemos a preguntar 8.000 tokens para explayarte y después hay algún otro parámetro top P o top K que siguen siendo parámetros estadísticos en el caso de top P que es el único que he dejado aquí es evalúa un poquitito la riqueza semántica que va a utilizar a la hora de contestar normalmente vienen ya predefinidos pero si vais a hacer algún programa o vais a hacer alguna cosa muy particular si que os puede interesar jugar un poco con estos números y veis que respuesta es la que más os gusta no vienen bien configurados pero a veces dependiendo de la temática queremos preguntarle pues son cosas que podemos que podemos tocar vale os decía que hay varios modelos Gemini tiene todos estos a disposición ahora mismo tiene la última versión es la 1.5 Pro vale todas ellas nos dan resultados en texto pero por ejemplo el 1.5 Pro nos permite mandarle audio imágenes vídeo y texto la 1.5 Flash audio imágenes vídeo y texto pero es más rápido también posiblemente no sea tan buena la calidad de la respuesta el primero es el el mayor y después hay algunas como el 1.0 Pro que es texto el 1.0 Pro Vision que es imágenes vídeo o texto antes lo tenía separado y un tema de embeddings que lo explico ahora ves que ha ido evolucionando la 1.0 trabajaba sobre todo texto el vídeo y y el texto aparte ya en las últimas versiones que ha incorporado Google puede trabajar tanto audio imágenes vídeo o texto que significa esto que le va igual que yo le mande una pregunta que le mande una foto o que le mande un audio yo le puedo mandar un audio de de una canción o de después vemos un ejemplo o de una conferencia de presa y que me extraiga los puntos principales lo va a tratar igual que un texto vale y va a interpretar lo que suena y me lo va a responder de momento la saliva fijaros que son todos texto pero le puedo mandar un vídeo y va a ver ese vídeo no oírlo le puedo mandar un vídeo sin sonido va a ver ese vídeo y me va a decir lo que ha visto en el vídeo vale entonces bueno pues fíjate en vez de tragarte una hora de vídeo te lo va a resumir en 5 minutos vale y lo mismo para imágenes que es la parte más sencilla y sobre todo para para texto vale de momento todas estas respuestas son de Yamina y son en formato texto al futuro entiendo que pues nos puede igual que nos contesta texto nos puede contestar con una imagen o nos puede contestar con un vídeo vale ese es otro tema que es un poco más complicado bueno y tiene un último modelo que veis aquí que es embeving porque cuando los embeving que la traducción sería incrustaciones vale es la manera que tiene de de convertir todas estas palabras que dije antes en tokens entonces muchas veces si imaginaros que tengo tanta información que supera el millón de tokens por ejemplo que es mucho audio tengo una hemeroteca ahí de vídeos y de audio no puedo mandársela toda de repente entonces solemos utilizar modelos de incrustación que nos permiten comprimir todo eso lo entiende directamente la inteligencia artificial y recupera lo que necesita yo le pregunto oye que pasó tal día a tal hora sabe buscar esos son los embevings en esos embevings que son indexables y recupera la información y me la muestra en texto para poder ver la lista de modelos hay una función que es esta llena ahí indexables que nos permite ver los modelos que están a disposición a veces sacan modelos de prueba que no nos lo dicen y lo podemos sacar con este listado ah pues bueno me van a sacar un modelo nuevo a ver cómo funciona o a ver qué hace ¿vale? y esta es la parte de seguridad va varios niveles de seguridad nosotros le podemos decir al modelo que no bloquee que muestre siempre el contenido aunque sea no seguro que bloquee un poco que bloquee un poco más y que bloquee casi todo es decir que sea para un niño y que no permita que se cuele nada raro por ahí ¿vale? ni político ni de armas ni de tal ¿vale? estos son los niveles esto no lo tienen todos los modelos OpenEye o sea Gemini sí que lo ha incorporado directamente en la app ¿vale? y nada tenemos la posibilidad de configurarlo tanto como software como en la pantallita de Google que os voy a enseñar ahora ¿vale? bueno pues es aquí la parte de rollo ahora vamos a ver cómo funciona más o menos y ver alguna aplicación que podamos ¿vale? bueno vamos a ver cómo consigo yo cambiar de pantalla aquí y entrar en salimos de aquí y vamos a entrar con las gafas que uno lleva mayor ¿cómo podría yo hacer aquí para me gusta nada esto de aquí vamos a ver vamos a ir aquí y vamos a buscar no sé dónde está el whatsapp vamos a poner aquí vamos a buscar iStudio ¿vale? pues iStudio entraré en mi cuenta es esta aplicación que veis aquí iStudio google.com ¿vale? y ha entrado en una cuenta que creo que es la mía o it sí yo creo que sí porque aquí tenemos la API y todo esto ¿vale? bueno este es el patio de juegos que nos da google para probar ¿vale? entonces como os dije antes tenemos una opción donde yo puedo crear un prompt puedo crear un prompt tipo chat ¿vale? y yo le puedo decir hola ¿qué tal estás? vale nos va a contestar le damos a enviar vale estos son pruebas ¿vale? que yo puedo mira estoy bien y tal bueno háblame de Conferraba ¿vale? vamos aquí y me va a decir pues bueno lo que tiene Conferraba educación no sé dónde Castillo de los Tempayos el puente no sé qué el EGRE de San Andrés el Museo del Bielzo vale lo que sabe esto es lo que sabe entonces está entrenada cada vez mejor para absorber muchísima información que ha recogido de internet de libros y demás y y es muy buena en esto de todas formas te presten mucho cuidado porque cuando no se lo sabe los modelos de lenguaje tienen la capacidad de inventárselo y te convence es como un niño pequeño ¿sabes? si lo sabe te lo contesta y si no lo sabe se lo inventa y si le crees es que el tío es bueno contándote los temas bueno pues los modelos de lenguaje es igual ¿vale? son muy convifentes pero siempre esto todo hay que contrastarlo ¿vale? este es un tipo de prompt que podemos hacer con Gemini ¿vale? si buscáis Gemini Google os va a dar se llama creo que se llama chat.google.com os va a dar un chat gratuito completamente para poder hacer esto ¿vale? ahí sí que podéis trabajar y hacer pruebas y ver qué es lo que sale ¿eh? no sé con qué modelo trabaja pero bueno no es el de programación es un modelo normal ¿vale? vamos a crear otro prompt pero esta vez os voy a enseñar lo que él llama un prompt estructurado ¿vale? bueno pues el prompt estructurado es un prompt donde yo le puedo dar más cosas le puedo decir ¿cuál va a ser la pregunta? le puedo decir ¿cómo quiero que sea la respuesta? después volver a decir bueno pues y con esa respuesta que hemos dado voy a hacerte otra pregunta y como que así podemos encadenar distintas instrucciones para sacar un resultado tengo un ejemplo preparado aquí que es el del castillo de Ponferral ¿vale? yo voy a ver si lo ajusto para que se vea bien en la pantalla vale fijaros hay un ejemplo donde la primera pregunta es el castillo de Ponferral perdón sí el castillo de Ponferral pero realmente esto no me importa porque yo le podría decir datos no sé un momentito datos de un castillo ¿vale? de un castillo esa es mi primera pregunta ¿vale? y los datos de un castillo le voy a decir como quiero que me guste oye me vas a contar con una estructura primero es decir la ubicación el tipo el material que está construido los planos hablamos de los planos de las puertas del foso de la historia ¿vale? le he dado aquí una serie de cosas ¿vale? de ejemplos que los he escrito yo mentira me los ha dado él le he dicho oye ¿qué podía preguntarte sobre un castillo y lo he puesto aquí ¿vale? y y y vale va a ser mi estructura ¿vale? esta es la base de un prompt de un prompt bueno donde ya le digo oye con esos datos del castillo háblame del castillo de Ponferral ¿vale? y esto sí que lo puedo ejecutar ¿vale? le voy a dar room y se puede pensar y entonces va a utilizar la estructura que le llevo arriba que le hago arriba para contestarme abajo la verdad es que esto voy a ver si consigo yo hacerlo más grande para que sea mejor ¿vale? y me va a contestar pues mira ubicación ahora lo vemos mejor ubicación en Ponferrada provincia de León tal es un castillo del tipo medieval fortaleza principalmente tiene piedra con elementos de labrillo disponible en línea en museos planos pone las cosas que le he preguntado me las ha contestado ¿vale? pues a nivel de programación si yo quiero esto trasladarlo a un programa pues Google me da aquí una opción que es recoger el código ¿vale? y me dice oye puedes hacer este programita y con todos estos datos ¿vale? cambiando lo que tú quieras pues ya tienes un programa para preguntarle sobre lo que quieras en cosas de texto ¿vale? vamos a para no liarlos mucho esto lo podéis probar ¿vale? y podéis sacar el código y si no me podéis preguntar cuando cuando queráis ¿vale? vamos a hacer lo mismo pero directamente en Python y para video y para audio ¿vale? sobre todo vamos a hacer una de video que es muy interesante bueno ¿qué necesitamos para para hacer esto? bueno necesitamos estar en un entorno de Python ¿vale? y esto ya va más que nada para la gente que está en 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 internet que son programadores prácticamente todos ¿vale? primero vamos a crear un entorno ¿vale? de Python donde vamos a instalar una serie de cosas ¿vale? se va a llamar no sé Gemini Gemini con Ferrada ¿vale? vale ¿por qué hacemos un entorno? hacemos un entorno porque ahora le vamos a decir qué librería un entorno es como decirle voy a hacer un cachito de mi ordenador ¿vale? donde le voy a meterte cosas para utilizar el modelo de lenguaje porque después es el ordenador donde voy a preguntarle ¿vale? no va a ser en una pantalla de 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 internet ¿vale? bueno pues activamos este entorno lo activamos y vamos a instalar una serie de cosas la primera de ellas la primera de ellas es a ver si las tenemos por aquí y no tengo que escribirlas vale vamos por aquí vamos a ver vamos a cogerlo de la presentación porque no me lo sé de memoria vamos a ver vale se llama generative ahí ¿vale? este es el modelo que nos dice Google o sea la librería que nos dice Google que tenemos que utilizar ¿vale? solamente con esto ya nos llegaría para poder utilizar en Python la librería de la API de Google ¿vale? nos instala un cuarón de cosas que tampoco nos interesa lo que bueno si os pueden interesar lo que es al final son todo librerías de comunicaciones ¿vale? para nos instalar en el equipo para que podamos utilizar el IP ¿no? esto lo he descargado de internet y lo he instalado porque otras veces que ya estaban todos instalados después la gente pregunta oye y esto que al final no me funciona es que tenemos que instalar todas todas estas librerías son unas cuantas ¿eh? vale vamos a instalar una librería más para coger información de internet que se llama trafilatura ¿vale? esta librería lo que va a hacer en uno de los ejemplos que vamos a hacer es a ver si te estás inventando cosas antes de inventártelas investigalas ¿y dónde las sacamos de internet? trafilatura nos permite capturar información pues de otras páginas web o de medios de comunicación o de o de información que sí está disponible en internet vale y la última vamos a utilizar la voy a buscar aquí python env es una que me permita que la clave mía pues hombre puede valer la de un fichero de entorno y que no la enseño aquí a todo el mundo que está está conectado y mañana vaya a mirar la factura y sean 500 euros de Gemini vale entonces esta la vamos a utilizar más que nada para recoger cosas vale y vamos a utilizar pues eso el editor de visual code para hacer un programita así sencillo que nos permita pues oye ver cómo funciona esto vale vamos a confiar en todo este tema y vamos a ver aquí algunos ejemplos vale fijaros bueno aquí ya puse la clave o sea para nada vale que la haya ocultado bueno esa se borra no nos da tiempo a arruinarme bueno bueno fijaros bueno ya que la puse la enseño otra vez es decir yo le digo cuál es la clave la que me dio google vale y claro si esa es la clave ahora el tiempo que vale y estáis tan sencillo como configurar un modelo y generar una pregunta entonces esto funciona así le damos una clave configuramos los parámetros de temperatura vale configuramos el número de toques máximo vale y después creamos decimos qué modelo vamos a utilizar en este caso vamos a utilizar Gemini ahí 1.5 flags vale aquí iría la configuración de seguridad vale pero bueno no lo vamos a utilizar ahora y aquí en la misma pregunta que hicimos antes le dijimos datos de un castillo los datos técnicos esto ya valdría para ejecutar en una aplicación que utilicéis para vuestro propósito vale entonces yo esto si le voy aquí al play ya María lo mismo que vimos que vimos antes bueno no ha cogido la clave no sé muy bien por qué no sé muy bien por qué a lo mejor es que no la tengo la creamos ahora mismo vale estamos cogiendo vamos a crear un fichero vale que se llama .emp que es un fichero vale la tengo que crear porque no lo he creado vamos a crear que está aquí no vale vamos a crear un fichero que se llama .emp Vale, y aquí le vamos a decir Bueno, pues que La clave Esta Vale, esta es el castillo Bueno, se va a llamar así La clave La clave La clave Vale, y aquí sí que vamos a pegarle Pues la clave No me acuerdo yo ahora dónde estaba Hasta que aquí está Vale Más allá porque seguramente Que la estaría utilizando en otros programas Y la vamos a dejar aquí Vale, sin esta clave No podemos trabajar Vale, bueno pues ahora sí Ahora iríamos a nuestro castillo Que es el que O sea, el castillo este Que es el que hace la pregunta Ejemplo 1 Ejemplo de imagen Ejemplo 2 Creo que era el castillo este, ¿no? Sí Vale, pues aquí tenemos La pregunta sobre las cuerdas Bueno, aquí le daríamos al play Y en principio debería funcionar ¿Vale? Esto conecta con 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 La El modelo de lenguaje Y Si lo vemos aquí Vemos aquí Vale, pues veis que nos ha dado A las preguntas que le dimos antes Pues nos ha dado ya Un texto ¿Vale? Ese texto lo puedo guardar Lo puedo imprimir Lo puedo mandar a un Word Lo puedo mandar a un Excel ¿Vale? Lo que quiera hacer con ese texto ¿Vale? Lo puedo guardar en un fichero Ahora mismo lo estamos sacando En la En la pantalla ¿Vale? ¿Me puedo fiar de este texto? Vaya Hasta cierto punto ¿Vale? Hasta cierto punto Porque No siempre Está O sea Por eso le preguntamos una cosa Que es muy concreta Muy específica Por ejemplo El castillo de Popperraba Que lo conocemos aquí Y pocos más A lo mejor es un poco más famoso Porque es monumento nacional Y demás Y no siempre Tiene por ser verdad Lo que nos contesta aquí A lo mejor no rellena algo O lo interpreta O lo confunde Con otro castillo Templari ¿Vale? Por eso cuando nosotros Hagamos contenido Con Gemini Lo mejor es siempre Vale un contexto Que sea más fijo Vamos a ver un ejemplo Ahora Sobre eso ¿Vale? Vamos a utilizar Una forma de hablar Con Gemini Que es Que es El estilo Chat ¿Vale? Y Lo primero que le vamos a preguntar Es Le voy a decir Que vivo un poco enferrada ¿Vale? Y que me hable Brevemente De mi ciudad ¿Vale? Nos lo va a sacar En la pantalla Entiendo que eso Eso sí Lo controlará un poquitito ¿Vale? Le pondré aquí Un print Unos guiones aquí Para que veamos La respuesta ¿Vale? ¿Vale? Y Después le vamos a poner aquí También Que me separe un poquitín Porque lo siguiente Lo que voy a preguntar Es que me diga ¿Quién es el alcalde De mi ciudad? ¿Vale? Y claro Aunque es bastante moberta Gemini Está entrenado Aproximadamente Hasta Finales de Septiembre O octubre De De 2023 Con lo cual No fueron Las elecciones municipales Es decir Que Amarco No lo conoce ¿Vale? Entonces Vamos a Darle play A ver Quien lo contesta Pero acto seguido Le voy a dar un contexto ¿Vale? Voy a hacer aquí Un stop Para que Para que No veáis Lo del contexto Voy a dar aquí Un break Un break Se llama así Me parece No, stop O exit No me acuerdo Cómo es Nunca salgo De los programas Entonces Exit ¿Vale? ¿Cómo? Y vamos a ver Qué es lo que nos hace ¿No? Vale Pues vamos a preguntarle Ejecuta la aplicación Aquí lo estamos haciendo Ya siempre Esto lo podéis hacer En un entorno de chat Pero lo hacemos En una aplicación Para que veáis La aplicación Que tiene ¿Vale? Pues nos ha contestado Aquí abajo Rápidamente Y nos ha hablado Un poquitito De 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 Ponferrada ¿Vale? Nos ha dicho Que Ponferrada El templario Eso lo considera Se encuentra En la provincia de León Papá Castilla y León Cultura de Ozo Lo que tenemos Y tal Me habla un poco De donde yo soy ¿Vale? ¿Vale? Y después me dice Que Paisajes perenai Pues claro Si ahí ya la cagó ¿Vale? Ahí ya empezó Bastante mal Por eso que tenéis Muchísimo cuidado Pero en términos finales Me contesto No le he dado nada De contesto Esto es lo que sabe Y también sabe Que el actual Alcalde de Ponferrada Es Olegario Ramón ¿Vale? Esto es lo que sabe ¿Vale? Por lo cual Nos vale para generar Contenido Evidentemente Algún tipo de contenido Si nos puede generar Nos puede ayudar Pero aquí En dos frases Alucinado Dos veces Primero Porque esto No son los Pirineos Esto es otra parte De España ¿Vale? Y segundo Porque el actual Alcalde No es Olegario Olegario Estaba en 2019 O estaba en 2023 ¿Vale? Ahora hay otro Alcalde ¿Qué es lo que tenemos Que hacer para solucionar Todo esto? Siempre es lo mismo Darle un contexto Si yo le doy un contexto Y ahora le voy a pasar Un contexto No puede fallar Porque sí que va a saber Qué es lo que hay En este caso Nosotros el contexto Que le vamos a dar En el ejemplo Que os voy a dejar ahí Para otras cosas Es una página entera De Wikipedia Ni la he mirado No sé ni lo que pone Pero es una página entera De Wikipedia Porque hay una página De Wikipedia Que habla sobre Ponferrada ¿Vale? Que se llama Wiki Ponferrada Donde habla de población Es muy larga De no sé qué Y tal cual Y está bastante actualizada La actualiza la comunidad Y ahí sí que te dice Quién es el actual Alcalde de Ponferrada ¿Vale? Si yo le paso ese contexto Cuando yo hago la pregunta ¿Vale? Ya le digo Oye En este contexto Estoy pasando ese texto Dime quién es el Alcalde de Ponferrada Les vamos a hacer La misma pregunta ahora Pero todo seguido ¿Vale? Creamos un chat No le estoy preguntando De Ponferrada Le estoy preguntando De mi ciudad Porque él sabe Que estoy hablando De Ponferrada Ya le viene de antes ¿No? Bueno pues Entonces A ver que no hemos visto Le he dado ejecutar Y no lo hemos visto aquí Cuando lo he ejecutado Vale Fijaros No le he puesto aquí Una separador Para que se viera bien Bueno No se ha contestado Lo de antes Pero ahora Cuando le paso el contexto Ya me dice Oye mira Es Marco Es Marco Antonio Moral El Alcalde de Ponferrada ¿A qué sí que acertó? Pero claro Se lo he pasado yo La inteligencia artificial No la podemos considerar Una solución Para crear algo De momento O sea Es muy buena Rebastando Contestando Y Y Y Y aplicándose Cuando tiene un buen contexto Si los datos Que yo le he pasado Son muy buenos Si yo le paso Una biblioteca Ese millón de tokens Con la historia de Ponferrada Va a ser perfecta Contestando a preguntas Y respuestas Con la temperatura Que tenemos No se va a inventar nada Sabe perfectamente En qué quedamos ¿Es Marco O es Sería la siguiente pregunta A ver cuéntame Ella misma se va a rectificar Oye es que el dato Que me pasas Es del 2024 Y yo El dato que yo tenía Era del 2019 ¿Vale? Es lo único Que tenemos que tener cuidado Con la inteligencia artificial ¿Vale? Bueno Para no liarnos mucho Voy a hacer otro ejemplo Y este va a ser Con un vídeo Que también os lo dejaré ahí Como Como Bueno Vamos a hacer uno Sencillote Con una imagen ¿Vale? Fijaros Esta imagen que veis aquí Es una imagen del castillo ¿Vale? Es una imagen Que hay en internet Del castillo de Ponferrada ¿Vale? Y Simplemente aquí En el código Que os voy a dejar Tenéis Que es lo que hay que hacer ¿Vale? Para subir Para recoger la imagen ¿Y qué podemos hacer con ella? En este caso le voy a preguntar Oye ¿Qué ¿Qué hay en la foto? ¿Vale? ¿La asocias a algún lugar? ¿Vale? Bueno Antes de nada Voy a instalar una librería Que me olvidé antes de instalar Que se llama Pillow Tip Install Pillow Que es la librería de Python De lenguaje de programación Python Para Que pueda Coger una imagen Y subirla a internet ¿Vale? Para interpretar una imagen No es por otra cosa ¿Vale? Y este programita Que Ya os digo Después lo podéis probar Lo que os hace es Sube la imagen ¿Qué imagen es? La Que se llama aquí IMG Esta que veis aquí ¿Vale? Se la va a subir Y Después Una vez que lo ha subido el modelo Le vamos a preguntar Oye ¿Qué hay en la foto? Se asocia a algún país en particular La foto ¿Vale? Bueno Pues nosotros cogemos Le damos a play Y al mismo modelo Que Que Utilizamos antes No he cambiado ni siquiera La configuración Le subimos la foto Y dice Ah bueno Mira Es el castillo de Ponferraba Que está estudiando Es un ejemplo de arquitectura Ya nos cuenta aquí Su vida Pero Le hemos pasado una foto Y no sabe nada De lo que dijimos antes Es otro programa distinto Y otra cosa distinta No lo tiene ya Este es otro programa Este es El ejemplo Imagen.py O sea Hemos desconectado Y hemos vuelto a conectar ¿Vale? Y lo haremos En la propia Playground En el IE Studio Y lo va a adivinar ¿Vale? Lo ha leído muy rápido Las imágenes Las leí muy rápidas ¿Vale? Esta versión Le puedo meter Muchísimas imágenes No me acuerdo Cuántas eran Pero en la anterior Eran 16 imágenes Estas me parece Que son 3.000 O sea Yo le puedo meter Una secuencia de imágenes Grandísima Y me va a identificar La situación Que se produce Esto también tiene Seguridad Es decir No va a identificar Personas Se va a negar Identificar personas Tiene también Una serie de parámetros De privacidad ¿Vale? Que el propio modelo Los lleva a intrínsecos Para que no hagamos Así muchas burrabas De buscar a gente Y todo eso ¿Vale? Pero bueno No lo hemos probado Pero lo podríamos probar Lo podríamos probar Si da tiempo Lo probamos ahora Buscamos ahí a Brad Pitt A ver que nos dice Oye, ¿Quién es este? Posiblemente sí Que te diga que sí Yo hice una prueba con Messi Y sabía Sabía quién era Y sabía quién era Y vamos Les voy a enseñar otro ejemplo Pero también para dejaros el código Que es con un vídeo ¿Vale? En este caso en concreto He puesto un vídeo Que es el que tiene Ejemplo Google ¿Vale? Para preguntarle ¿Qué interpreta el vídeo? Os voy a hacer así Por encima del vídeo Para que lo veáis Para que veáis que no tiene Es un vídeo No sé Si se oye Algún sonido aquí Bueno Solo tiene Son unos pajaritos ¿Vale? Y con una ardilla ¿Vale? Que anda por ahí Y tal ¿Vale? Es un pequeño corto ¿Vale? Pero es un corto Que no tiene audio ¿Vale? Espera A lo mejor lo estoy Ejecutando aquí Y no lo oís Pero espera A ver si lo puedo ejecutar Desde fuera Desde un reproductor Y aunque sea Con el portátil mío Sí que lo podemos oír Vamos a ver Aquí En este equipo C G de G ¿Cómo es otra que nunca uso el portátil? Para nada A ver si aquí Lo podemos oír Con el reproductor Multimedia Mismo Vale Vale Me acuerdo que Soy yo lo mismo ¿Vale dónde está el sonido? Vale Yo no digo nada La verdad Bueno Tiene una musiquita Por detrás Pero que veáis Que no tiene O sea Lo que quería deciros Es que no tiene audio ¿Vale? Son Este pía El otro Salta Y tal ¿Vale? Bueno Pues lo que vamos a hacer Es pasarle este vídeo A la IA Y vamos a decir Oye ¿Qué estás viendo en el vídeo? O sea Fijaros que este vídeo No sé cuánto dura Dura 9 minutos Pero yo no voy a tragarlo 9 minutos Quiero que me cuente De qué va ¿Vale? Bueno Pues es este programita Que tenéis aquí Que lo mismo Lo vamos a dejar En el código Y Funciona igual Vamos a utilizar Le voy a meter Mi API key Le vamos a dar Los parámetros De temperatura Lo único que le voy a decir Oye A ver Tienes aquí un vídeo Que es este vídeo MP4 Y me lo vas a cargar Me lo profesas Y una vez que lo profesas Me vas a contestar Alguna pregunta Y la pregunta Que hay aquí Es Describe este vídeo Simplemente ¿Vale? Para los que manejéis La API Lo único que tenemos Que tener aquí en cuenta Es que no Hay que controlar Un poquito los tiempos Porque primero Hay que subir el vídeo Y no puedo preguntarle Hasta que el vídeo No esté subido Es para los que Hagan un programa ¿Vale? Una vez que esté subido Imaginamos que este vídeo Lo tengo en mi drive De Google O lo tengo en internet O lo tengo subido A mi almacén de internet Pues le podría preguntar Directamente Que todo va Mucho más rápido Desde aquí Ahora mismo Lo tenemos que subir Desde local Desde la red De la universidad Va a subir el archivo Porque se lo tiene Que mandar Al almacén De Google Lo va a cargar Dentro del modelo Y lo va a interesar ¿Vale? Duran 48 horas Los vídeos Que subamos ¿Vale? Cuando estamos Utilizando una API De pago Estamos a salvo Son nuestros los datos No autorizamos A que se usen Pero si utilizamos La gratuita Damos autorización A que ese vídeo Lo utilicen Para entrenamiento Con lo cual Tened mucho cuidado Con que vídeos subís A ver si es un vídeo Particular Y aparecéis mañana En la generación De contenido ¿No? De vídeo ¿No? Vale Aquí ya subió el vídeo Aquí nos hace Las solicitudes Del modelo Vaya No lo ha puesto En inglés Vale Pero básicamente Vamos a decirle Voy a hacerlo otra vez Oye Decibe este vídeo En cristiano En español En español Vale Vamos a hacerlo otra vez Mientras tanto Vemos ahí Bueno Nos ha contestado Nos ha hecho una descripción Completa Del vídeo Claro es que no ha tardado mucho Ha tardado más en subirlo Que en procesarlo ¿Vale? Esto es una ventaja Que tiene El modelo de Google Respecto al de OpenAI El de OpenAI No se puede de momento Mandar un vídeo Hay que mandar Hay que extraer Fotograma por fotograma Y sacar los mil fotogramas Y mandárselos Con lo cual Es bastante lento No sé cómo lo está haciendo Ahora mismo Porque tampoco Te creas que es una cosa Que documentan mucho Google Pero Google sí que le mandas Un vídeo O un audio Y te hace una transcripción O te hace una descripción En este caso No tiene sonido Le hemos dicho Que nos diga Oye De qué va De qué va el tema Es más corta El vídeo Es un código gordo Y blanco No sé qué Comienza con una escena En el bosque verde Tranquilo Con pájaros Cantando Va a escribir Todo lo que ve En el vídeo Aquí en el tema De los prompts Es decir Las preguntas Que yo estoy haciendo Al modelo También hay técnicas Para preguntarle Para que la respuesta Sea más concisa Más amplia Más resumida O que me lo diga En poesía O que me lo diga Con la i Eso te lo va a hacer bien ¿Vale? Eso te lo va a hacer ¿Vale? Y ya está O sea Ya Otro día Ya seguiremos Si no tenemos O si estáis interesados Mirando a otras cosas Más complicadas Pero bueno De momento Esto es lo básico Que tenéis para utilizar Al nivel de programación Lo que es Gemini Si tenéis alguna pregunta Pues ahora Si alguien Atene por el chat Por online Que nos lo ponen Por el chat Si no estáis aquí Empezar a preguntarle A Chicho A ver si lo ponemos En el segundo Que va a ser difícil Tiene una duda Chicho Del precio De Ya que te pago ¿No? Vale Sí ¿No te imaginas El precio Y ya está Pues No, no No, no No me lo sé Lo vamos a ver Pero no me lo sé Demoria Pero sí Estamos hablando De Como mucho Dos dólares En el millón De tokens Pero Pero vamos Que lo ponen aquí Hay O sea El precio Vale ¿Te gusta la Gemini? No Posiblemente El invento Fuera Posterior De la API Vale Pues aquí Nos habla De Depende Si son más Cienes o no Pues fijaros El precio Que tiene aquí De Pero 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 35 Por mil Carácteres O sea Por mil No Por un Carácteres ¿Vale? Vale No son precios Muy abusivos ¿Vale? Un Para la De artículos Y demás Si Lo utilizas Con mucho Mucho Contexto Posiblemente Te salga Un artículo Bueno Con mucho Contexto Un dólar O así ¿Vale? No pagas Por eso En un dólar No lo pagas Entonces No son No son Fíjales ¿Vale? A ver si ahora Con el grupo De Google Conseguimos Que nos Pasen Un Bono De 300 euros Que tienen Para Formación Para aprender Un artículo Para Kikei Pagas Si utilizas La artículo Para En tu programación Pero el chat Gemini No El chat Gemini No lo pagas ¿Vale? Yo os enseñé iStudio Chat Gemini Vale Yo os enseñé iStudio Pero Google También tiene Un chat ¿Vale? Que no lo enseñé Porque es Es para programación El iStudio Porque te va el código Lo puedes ajustar Y tal Pero si lo queréis utilizar A nivel particular En casa Podéis utilizar Gemini Punto Google Punto ¿Vale? Esto lo Lo podéis probar En casa Si tienes Solamente tienes uno Que será El 1.0 ¿Vale? Pero sin embargo Si que tienes una cosa Que es muy interesante Que son Eso es Te deja subir imágenes Y te deja Extensiones Es decir Yo no le puedo pasar Un vídeo de YouTube Perdón Un vídeo Como le he pasado ahora A pelo Pero si que le puedo decir Oye Cógeme uno de YouTube Y hazme un resumen Y tal ¿Vale? La API lo que te da Es que el control Lo tienes tú Tú dices lo que subes Y lo que bajas Pero aquí Ya te lo va Un poquito Tienes tensiones Que te lo dan Un poco hecho Eso es Esto es público Esto es público ¿Vale? Aquí Todo lo que tengas aquí Es para Para O sea No tiene ninguna opción Que te digas OpenEye Sí que tiene ahora Una opción Que te dice Vaya No utilices mis datos Para tu entrenamiento Esto te lo están dando Pero en principio Hay que tener cuidado Con la privacidad De hecho aquí Hay un buen letrero Que te dice Oye Cuidado con la privacidad Aquí Sobre todo en Europa Con mucho cuidado De hecho Normalmente esto Lo abren siempre antes En Estados Unidos Y por ahí Aquí tarda más En llegar Por culpa De las políticas De privacidad ¿Vale? A nivel de API Está seguro Porque ahí Lo controlas tú Lo controlas tú ¿Es un tiempo real ¿Es un tiempo real? ¿Sabes? Sí A ver Aquí si le mandas Si te buscas lo que hay No sé si está conectado Un tiempo real En Internet La API sí La API está Lo que tengas En ese momento La API tú le vas A una página Que acabas de crear O le dices Oye Búscame en este sitio En concreto Y lo acabas de crear Lo tienes en el momento Aquí no sé Si está conectado Directamente con Google O tiene alguna cosa Intermedia No te lo sé decir En el chat Este es el chat Que tienen ellos Público ¿No? Para todo el mundo Si ya haces Una pregunta Háblame del mar De ver Con cerrar A ver Es una buena pregunta Pueden pasar dos cosas O que te diga Con tu ente Oye No te puedo hablar Del mar de Ponferrada Porque Ponferrada No tiene mar O que te cuente La historia De los pescadores De Lovina En Ponferrada O sea que Claro Por eso digo que Todo depende un poquito De cómo está ajustada La temperatura Y de En qué contexto Este trabajando Si lo preguntamos A pelo Lo más normal Efectivamente A ver Si lo preguntamos A pelo Vamos a preguntárselo aquí Vamos a decirle En la pregunta esta Le vamos a dar una pregunta Vamos a hacer aquí una pregunta Y le vamos a decir que ¿Cómo era esto? Aquí Es que esta Pantallita Aquí Ahí le voy a abrir una pregunta Y vamos a decir que me hable del mar De Ponferrada Habríamos cuenta Esa es la API Háblame Del mar De Ponferrada Y vamos a darle Room Claro Bueno Aquí no lo puedo Bueno sí Espera Que esto está más abajo Estoy aquí para ayudarte Pero espera Se trata De un error Tipográfico Y te refieres A un lugar real Necesito más información Para ayudarte Ponferrada Es por decir que hay un error Bueno es que le he puesto mal La O Vamos a ver Si le pongo una O bien Vamos a hacer aquí A ejecutar otra vez Este tema Parece que se ha preguntado Por el mar de Ponferrada Sin embargo No existe ningún mar Con ese nombre Es posible que haya una confusión Bueno Ha sido Ha sido Ha sido fino Vale Y te habla del vierce y demás Con lo cual Me te habla del lado de Sanabria La presa de Barça La presa de Barça Si te decía así Lugares cercanos así Que tengan algo de agua Si lo del mar lo ha entendido Pero bueno Si la quieres utilizar Para cosas así Profesionales Tienes que Acotarla Tienes que dejarle Siempre con un contexto No le tienes que dejar Que imagine mucho Porque te puede contestar Cualquier cosa Pasa con los programas Fidel O sea Tú le vas Bueno lo sabes tú Tú le dices Oye Hazme este programa así Y así Y como le ves Que se escape Te monta Te monta ahí Un algoritmo De la leche Que sea Y hay un máximo De temperatura El máximo es uno Pero ahí lo puedes ir Ajustando tú Tanto la temperatura Como la otra parámetro Que era el top El top A uno Yo la puse a uno Para que fuera creativa ¿Vale? Para que fuera creativa Y si haces artículos Te gusta que sea creativa No tiene que ver De que sea creativa A que después Alucine ¿Vale? Si tú le pasas Que te haga un artículo Y le pasas un buen contexto Le pasas una rueda de prensa Y te va a hacer un resumen Perfecto De la rueda de prensa Si está entrenada En la manera En la que tú escribes O la que tú hablas ¿Vale? Le dices Oye Hazme una rueda de prensa Como lo haría Sonia Linares ¿Vale? Bueno cuidado A lo mejor la ponemos Y la conoce ¿Vale? Y te lo va a hacer así Con ese estilo Y te lo va a hacer así Con ese estilo Fijo Aquí igual que subimos antes El vídeo Un audio Eso es Le dices Oye Hazme una transcripción De la rueda de prensa Y te lo va a hacer O sea Tú Mandas ese audio A Yemeni Cuando llegues a la oficina Ya la tienes Tienes la transcripción Si después Con esa transcripción Le dices Oye Y con esto Me vas a hacer un artículo Para la radio De 10 minutos Te va a dar la idea Te va El guión Esto se carga Muchos empleos En educación En educación Fibel En educación Ya no habrá profesores Habrá algún robot ahí Que Por aquí va De momento no Bueno a ver Sí Tienes que darle un contexto Ahí Por eso es La ventaja de utilizar De programar La API A utilizar el chat Es que en el chat Estás un poquitito A tabo Tienes que Continuamente escribir Fíjate que nosotros Ahora Con la API Para decirle Que el alcalde No era ese Le hemos pasado Un artículo de Wikipedia Que estaba actualizado Y con eso ya llega Con eso ya está todo actualizado Vale Pero claro Necesito el artículo El valor está en el artículo De Wikipedia Ese es donde está realmente el valor Lo demás lo hace muy bien Y bueno Y cuidado Cada vez son mejores Cada vez Alucinan menos Bueno pues Por el chat No tenemos ninguna pregunta Vale Pues nada Estamos aquí Cogeremos todo el material Subiremos a la página De WordPress con cerrada Que en Google No tenemos todavía Abajamiento Estamos en ello Pero pronto Y ahí lo podéis conseguir Pues nada más Hasta aquí por hoy Nos vemos El mes que viene Si estamos Haciendo quórum Y si no Pues nos vemos A la vuelta de verano Muchas gracias Tachu Muy bien Gracias Mucho rollo Cuatro Gracias 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 Gracias